Música Que pena me da terminar así Todos los momentos que yo fui muy feliz Y con este adiós que hay entre los dos Es cuando valoro lo que vale el amor Cuando el amor ya no tiene solución No tiene caso seguir así Cuando el amor ya no tiene ilusión No tiene caso vivir No tiene caso vivir No tiene caso vivir Música Goza, goza, goza Riscura de cumbia Y el líder Su, 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 su Porque tos Música Para tu respete Música No tiene caso seguir así Cuando el amor ya no tiene ilusión No tiene caso vivir No tiene caso vivir No tiene caso vivir Baila, baila, baila Música Sabor Sabor ¿Verdad? ¿Verdad? Música Baila, baila, baila 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 Baila, baila